¿Y por qué escucho un latido del corazón? Vale, a ver, os explico. Básicamente, Fatal Midnight, ¿vale? Por la noche, cuando la Tierra ya se había sumido en la oscuridad, Dan, que somos nosotros, nos despertamos por sonidos inusuales que provenían de nuestra casa, ¿vale? Nos dirigimos a por nuestra hermana, que vamos a ver cómo está, pero al entrar a la habitación de ella, vemos que ha desaparecido, ¿vale? No sabemos dónde está nuestra hermana. El miedo le confronta y comienza a correr por la casa en busca de ella. Básicamente, muy posiblemente a nuestra hermana la hayan poseído y tengamos que ir a rescatarla o a saber dónde está, ¿vale? Sensibilidad. A tope. Para que pueda ver las cosas así en 3D. Wake up. Mis padres han ido de vacaciones y estoy solo cuidando de mi hermana. Ella tiene ciertos problemas, a veces es muy extraña y tengo que... Me preocupo por ella y miro por ella. Todo estaba bien hasta que oí extraños ruidos en mitad de la noche. Joder, ¿qué inglés tengo? Agua, la leche. Como se nota que me he inventado la mitad de las palabras. Me lo voy a subir a tope. Damn, esos sonidos. Mi hermana probablemente tuvo un mal sueño otra vez. No me ha dado tiempo a leer el resto. ¡Qué mal! Empieza la novela. Uy, chaval, como se ve. Hola, God. Bienvenido. Oye, God, vamos a jugar a Fatal Midnight, ¿vale? Juego de terror. A ver si escucho esos pasos. Un juego de terror en el que nosotros nos despertamos en mitad de la noche por unos sonidos, ¿vale? Y pensamos que es nuestra hermana. Entonces vamos a ir a buscarla. A ver qué pasa. Uh, se puede correr en el juego. Se puede correr en el juego. Chaval, vaya atmósfera, colega. O sea, es todo un... Constante. ¡Qué guapo! Vale. ¿Dónde estará mi hermana? No necesito ir allí. Necesito ir a buscar a mi hermana primero. Ah, vale. Que no sabía dónde estaba mi hermana. ¡Madre, chaval, la casa! Tú, se cae a pedazos. Aquí cuando te llega el cartero llegas de una. Un mal pisotón. Hola. ¡Uy! Mi hermana no está. La cama está hecha. ¿Qué? Vale, vamos a preguntar a mi hermana. ¡Uy, un perrete! ¡Hay un perrete! ¡Qué mono! ¿Estará escondido en el armario? No. No. No está en el armario. Vale. Joder, la casa sí que es grande, ¿no? Las casas estadounidenses. Otra escalera. Muchas puertas. ¿Qué decir, chicos? ¿Está en el piso de arriba? ¿O está en el piso de abajo? ¿Dónde creéis que está? Lo que pasa es que el movimiento de la cámara es un poco errático. Es como... ¿Tengo luz? No tengo luz. En el del medio. ¿Bajamos abajo? Eh, ha sonado algo. Ha sonado por abajo. Teddy Maffer. Mil gracias por el follow, chicos. ¿Qué pasa? ¿Esta casa es igualita? ¿Esta casa es igualita? ¿Igualita? ¿A la del juego de...? Uf, se me está poniendo la piel de gallina, tío. ¿A la del juego de Fierce to Fathom? El capítulo 3. ¿Igualita, eh? Me quedo encerrado. Vamos así. Muy bien. Aquí no hay nada. Hola. Hola. Buah, chaval. Me está recorriendo un escalofrío todo el cuerpo ahora mismo. No quiero ir. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No quiere decir... Edad, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien. Aquí jugando un juego de terror. Vale, se ha ido, tío. Uf. ¿Habéis visto a esa muchacha? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién llama a la puerta? ¿Quién llama a la puerta? Yo le daba. No, no, no. Vale. ¿Hola? Ay, perdón, perdón. Estás en el baño. Perdón, 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 perdón. No quiero, no quiero, no quiero, hermana. Somos hermanos desde hace más de 15 años. Miquel, no estás aquí. Vale, no está ahí. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? ¿Me puedo esconder aquí adentro? Hostia, es que no veo nada, tú. No, no me puedo esconder. Uf. Vale, ¿y qué tengo que hacer aquí? La puerta se ha abierto. La puerta se ha abierto. ¿Hola? ¿Hermana? Vale, pues vamos a seguir dando vueltas a la casa. Hola. ¿Por qué no enfoco? No, ven, 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 ven. Ven. Vale, no creo que se haya ido para allá, pero... Vale. Todo oscuras. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Gladiel. Hola, Miri. Uf. Recuerden, 100K de suscriptores en YouTube. Y Fran se quita la barba. También, si llegamos a 100K, cuando lleguemos a 100K, también me quito la barba. Dios, se la oye. Se la oye, pero es que no quiero bajar. Está totalmente oscura. Hola, menorcito. Hola, Andrés. Hola, Yelsin. ¿Qué tal? Hola, Liuna. ¿Hoy te pones? Sí. Si llegamos a 100 likes, chicos. Hola, Goki. Hola, Carreras. Bienvenido, chicos. Hola, Max. No veo nada. Necesito encontrar una linterna. Vale. ¿En qué parte de la casa habrá una linterna? ¡Ay, mi pendejo! Ponía al lado del ordenador. En serio, es que no me ha dado tiempo. Es extraño. ¿Esta puerta se abrió antes? ¿En serio? Ponía en el ordenador. La mesita de luz. Vale, pues subimos. Aquí está el ordenador. This is the room. Vale. ¿Y dónde está la linterna? Aquí, tal vez. Nope. ¿En la cajita? En la cajita. ¡Madre de Dios, tú! ¡Señora linterna! ¡La Virgen! ¡Madre mía, tú! Voy a ver hasta las telarañas con esto. ¿Queréis que le suba un poco más? A ver, a vosotros os lo tengo puesto al 75-80%. ¿Queréis que os suba un poco más el volumen del juego? Para que lo hagáis bien. ¿Sí? Vale, os subo. Vais a escuchar los petardazos que va a dar gusto ahora. Os vais a cagar. Os vais a cagar. ¡Hermanita! Ven, hermanita. No te habrás quedado atrapada en la lavadora. Este muchacho me llena de orgullo. Eh, ¿qué le ha pasado a la luz? ¿Qué le ha pasado a la luz? ¿Dónde está? ¿Y por qué escucho un latido del corazón? Tío, se me acaba de parar el corazón. Se me acaba de parar el corazón. ¿Qué cojones? Hola, Darío. ¿Qué cojones? Se me acaba de parar el corazón por un milisegundo, tío. Bajo mejor el volumen del juego, ¿no? Bajo el volumen. Os lo bajo un poquito para los sustos. Un poquito. Venga, lo bajo un pelín, un pelín. Solamente un pelín. Hola, Omar. Solamente lo bajo un pelín. Lo subes. No, hombre, no. No jodas, que me muero aquí. Se me ha caído el móvil al suelo. Dios, chaval. Mira, si corro, no hay luz. Si corro, no hay luz. Si corro, no hay luz. Vale, yo creo que mi abuela le va a decir. Creo que mi hermana se ha quedado pillada en la lavadora. Y se acaba de ir la luz en la casa. ¿Nos apostamos a algo? ¿Nos apostamos a algo a que no hay luz en la casa? Vaya, por Dios. My sister knocked me out and then the lights go out. Lo viste. Joder, hasta eso suena alto, tío. Teléfono. El teléfono. No lo he visto, no lo he visto. Hola, Sandra. No lo he visto. Tío, si van a hacer todos los sustos así, esto es horrible. Si van a hacer todos los sustos así, esto es horrible. Sí. Joder. Inalámbrico. ¿Alguien va a hablar? Esta voz... Esta voz que acabamos de escuchar... ¿No es la misma que hay en los TikToks de cuando habla la inteligencia artificial? ¿Está para Steam? No, lo podéis descargar de forma totalmente gratuita desde el navegador de Internet. Chicos, se llama Fatal... Se llama Fatal Midnight y lo tenéis totalmente gratis en el navegador de Internet. Está en Ichio o algo de eso. Ve un poco de agua, voy. ¿A qué habitación tengo que pasar? ¿A la mía? Hola, Pepe. Hola, Mar. Hola, Kuchain. Sí, sí, sí. Deja de cerrarme las puertas. Cojines. Tiro nada en el brazo. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Vale, pues no podemos entrar. Chicos, para los que habéis llegado nuevos. El juego se llama Fatal Midnight. ¿Vale? Básicamente, estamos en nuestra casa. Oímos sonidos por la noche. Vamos a ver si nuestra hermana está bien. Y nuestra hermana ha desaparecido. Bueno, no ha desaparecido. Anda por las paredes. Es Spiderman. ¿Tengo de hermana Spiderman? Spiderman. ¡Qué guapo! Por eso. Que nuestra hermana ha desaparecido. ¿Vale? Entonces la tenemos que encontrar. Que ya la hemos encontrado. Y parece ser que está poseída. Voy a cerrar la puerta. Vale. Entonces... Vale, no hay nadie. Eh, si yo cerro la puerta. Cierrate. No puedo cerrar la puerta, tío. Eso va a ser susto. Eso va a ser susto. Me ha dicho en mi cama, ¿seguro? No me deja mirar nada. Ahora sí viene el otro chido. Perfecto. Hermanita. La oigo correr. La oigo correr. Ven a mí, hermanita. Ven a mí. No te voy a hacer daño. Solamente... Quiero comprobar... Vale, esta es la primera planta. Quiero saber si esto... Joder, cada vez ilumina menos. Quiero saber si estas balas hacen daño o no. Ven. Ven, ven, ven. Ven, que no te voy a hacer nada. Yo no he sido. Yo no he sido. Yo no he apretado el gatillo. Vale, estas balas hacen daño. Ven, nos vamos a tomar una foto. Cuando salga el flash, sonríes. Pero solo cuando salga el flash. ¿Dónde coño está, tío? Una. Dos. Y... ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? Hola. Tío, ¿dónde está? ¿Me está rayando? Ven, ven, ven. Toma, toma, toma. Que no ha salido bien la foto. Cojones de mono. ¿Qué acaba de pasar? Creo que no le he dado. Hello there. General Kenobi. Ven. ¿Cómo que reload? ¿Cómo que reload? Ah, vale. Ven, 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 ven. Ven, que hace mucho que no tengo una foto contigo. Ven aquí. Ven. Quieta. Joder, sonríe al menos. Bueno, venga, vale. ¿Dónde está el centro, chicos? Que soy de gatillo fácil. Joder. ¿Vamos a jugar al pilla-pilla, en serio? ¡Ahí va! ¿Cómo que terror es win? Vale, perfecto. A pesar de todo, después de esta trágica noche, la policía llegó a la cena y arrestó a Daniel. Daniel. ¿En serio? Ah, o sea, que los que estaban mal de la cabeza éramos nosotros. Ah, en realidad la hermana estaba tratando de escapar de su hermano para esconderse y salvar su vida. O sea, la hermana no estaba poseída por demonios. Era la fantasía de Daniel. O sea, no era la fantasía de Daniel. Quiero decir que estaba todo en su mente. Los vecinos coyeron los gritos y los disparos e inmediatamente llamaron a la policía. Esperando a la ayuda, bueno, esperando a la ayuda, la chica murió, no pudieron salvarla. La chica fue disparada por la escopeta. Daniel is put in a mental hospital. O sea, que le llevaron a un hospital de psiquiatría, como a un psiquiátrico, básicamente. Y allí él observó o entendió lo que estaba pasando. Hola, Alan. Qué chulo, qué chulo, qué chulo. O sea... Mis di... Ahí va. Vale, si le das a Exit, se acaba el juego. No pasa nada. Todo bien. Hostia, qué bueno. Eh, pues muy chulo, eh. Me ha gustado. Claro, claro, el que estaba mal de la cabeza era su hermano. O sea, no era la muchacha esta.